Y vamos a una nota con el cofundador de Viento en Popa. ¿Cómo se pone la vela, Pazman, cuando el viento está en popa? Aproba. Muy bien. Qué impresionante. Lo tenemos a Germán Spanchenberg, que tiene un proyecto, cofundador de este proyecto, se llama Viento en Popa, y nada mejor que preguntarle, que nos lo explique. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Miguel Zorraquín te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto, Miguel. Gracias por la entrevista. Escucho muy bajo. A ver. A ver, a ver. ¿Me escuchás un poquito mejor? Ay, te escucho mucho mejor, sí. ¿Cómo estás, Germán? Ahora sí. No, lo que pasa es que me intimidó un poco esto del Tano, que ya veo que sabe de velas, y dije, bueno, tengo que estar más preparado. Es un gran nadador, Pazman, un tremendo windsurfero, cuando duerme soñando, ¿no? Físicamente y en la realidad no, está alejado. ¿Qué decir, Germán? Bien, ¿vos? Bien, bien. Creo que nos cruzamos ayer, ¿puede ser? Nos cruzamos ayer, sí. Sí, exacto. Ahora sí. Ahora te asioció. ¿Y cómo andás? Bien. Contento, contento de que me hayan llamado, de poder contar un poquito más de qué es Viento en Popa. Contanos. Y bueno, de encontrar, ¿no? Esta repercusión. Este es un trabajo, es una actividad privada, que llevo adelante junto con el profesor Cristian Méndez. Así que, bueno, es muy a pulmón, ¿no? De alguna manera. O, para decirlo de otra manera, a pura pasión. Así que encontrarle a quien se interese, la verdad que para nosotros es un placer. Contanos una cosa, Germán. Vos sos psicólogo, ¿no? O licenciado en psicología, algo por el estilo. Licenciado en psicología o psicólogo, sí. Muy bien, es lo mismo. Yo dije, ¿será lo mismo psicólogo, doctor, licenciado en psicología? Es lo mismo. Bueno, contanos un poco. Bueno, Viento en Popa es un proyecto que intenta desarrollar y creamos, ¿no? Esta disciplina, si se puede decir así, o práctica, que sería el deporte inclusivo. A ver, acá sí tendría que explicar algunas cosas de qué sería el deporte inclusivo, pero para hacerlo de forma sintética y que llegue, ¿no?, a quienes nos están escuchando, ustedes saben que el deporte en sí tiene objetivos y tiene metodologías. Entonces, nosotros podríamos diferenciar estos objetivos y estas metodologías y tener variantes del deporte. Bueno, una de ellas sería el deporte inclusivo, propiamente. A ver, el deporte, así, un poco más cercano a nosotros es el deporte adaptado, ¿sí? El deporte adaptado es aquel donde la actividad deportiva sufre algunas modificaciones en función de aquellos sujetos que lo van a practicar, que generalmente tienen alguna diferencia al uso y la práctica común y corriente del deporte, alguna diferencia motriz o sensorial, ¿sí? Son medianamente conocidos, ahora vienen los paralímpicos. Claro. Todo ese tipo de deportes son de, digamos, se los clasifica como deporte adaptado. Lo que nosotros hacemos es deporte inclusivo, donde el deporte, la metodología, la forma en que se realiza, apunta al aspecto social. Es decir, no es la práctica en sí misma del deporte, sino es como a través de una práctica deportiva, donde ya no es tan importante el ganar, el perder, los tiempos y el rendimiento, que son la base del deporte en general, sino que lo importante es poder incluir... Nosotros trabajamos puntualmente con niños y adolescentes, ¿no? Acá hay una cuestión de población, pero ser un espacio de inclusión social para chicos que tienen dificultad en este aspecto, ¿no? ¿A quiénes me estoy refiriendo? Bueno, nosotros no clasificamos a los chicos por los diagnósticos que puedan tener, pero en su generalidad, porque ahora en la época en la que vimos abundan, estamos hablando de chicos con autismo, chicos con TGD, o ADD, algún tipo de patología, o no, o no, la verdad que no, no hay por qué, digo esto para que puedan imaginarse a qué vamos, pero nosotros lo abordamos desde la dificultad en lo social. ¿Qué quiere decir esto? Que una familia viene y dice, bueno, no se engancha con las cosas, no se engancha, cuando juega, juega solo, ¿sí? Principalmente, o hay unas cuestiones físicas, tiene una resistencia con el cuerpo, la verdad que te patea dos o tres veces la pelota, pero nada más. Bueno, eso sería el deporte inclusivo como concepto. Básicamente eso es lo que intentamos desarrollar, que tenga su entidad propia y difundir. Ustedes hicieron este comentario, me imagino, del Windsor, porque, bueno, nuestro proyecto, por cómo se originó, está muy asociado a los deportes náuticos. Y Germán, contame, ¿cuáles son, al margen de los deportes náuticos, que ya está hecha la aclaración, ¿cuáles son los deportes, digamos, supongo que deben encarar más a los deportes colectivos, obviamente, para que se acoplen los chicos, ¿cuáles son los deportes que más bienvenida tienen ustedes? Uh, bueno, a ver, bienvenida a recepción, decís, de parte de las familias. Exacto, de los clubes, de las familias. Ya, voy a tratar de contestarte, no por ahí desde lo técnico o académico del estudio que tenemos nosotros, sino de los que nos van contando las familias, y porque creo que a la gente le va a llegar. Una cosa que nos pasa mucho en las entrevistas con los padres, es que te dicen cosas como, por ejemplo, no, no se enganchan en el deporte, no hace mucho deporte. Y cuando te empiezan a hablar, porque uno pregunta cómo es la vida de ese chico, qué hace, qué no hace, qué le gusta, te dicen, hace dos o tres veces por semana natación. Claro. Sí, entonces, todos, digamos, entendemos que la natación es un deporte, pero no está fuertemente asociado a que está haciendo algo deportivo, porque acá lo deportivo toma el valor que vos estás diciendo. La competencia. Exactamente. Esto, me gusta hacer esta aclaración porque, si bien yo soy psicólogo, cuando tengo mucho intercambio con profesores de educación física, se le ponen los pelos de punta, se le ponen, ¿entendés? Porque te dicen, no, pero la natación es un deporte. Claro, acá estamos teniendo el deporte desde otro punto de vista. Entonces, claro, la recepción que tenemos nosotros son... Los grupales serían como un punto de objetivo, sería un lugar a llegar, un punto de llegada. Nosotros hacemos todo el trabajo intermedio. Entonces, por ejemplo, el kayak, ¿sí? El kayak se practica de forma individual, puede ir cada una persona por kayak, o pueden ir dos o tres personas en un mismo kayak. Incluso hace poco estuvimos haciendo algo que se puso muy de moda, que es la canoa hawaiana, donde hay que remar de forma conjunta y coordinada de a seis o siete personas. Entonces, son actividades deportivas intermedias, no requieren una coordinación como es un partido de fútbol o de básquet. ¿Por qué? Porque aquí apuntan. Primero, que haya toda una disposición del cuerpo a la acción. Esto es lo más importante del deporte inclusivo. La idea central es que el cuerpo se ponga disponible para la acción y que esa acción retroalimente placer, identidad, con quien yo estoy compartiendo, en el lugar que yo lo estoy haciendo, un poco retomamos el viejo espíritu del club, ¿no? Donde iba toda la familia, que es familiar, que uno puede estar por ahí un rato de forma intensiva haciendo una práctica deportiva, pero después hay mucho más alrededor de eso. Sí, claro. Entonces, estos deportes acuáticos tienen eso, la naturaleza, el aire libre, la disciplina con lo que tiene que ver con el uso de los equipos, pero nosotros hacemos, como te comentaba, sería un nivel ya de llegada. Trabajamos muy fuertemente en la iniciación a todo esto. Sí, además los deportes de agua, en general, son más caros a hacerlos. Y tienen más dificultad para aquellas personas que no están cerca de una costa, ¿no? Son mucho menos accesibles, eso es muy cierto, sí, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Ahora, obviamente, me parece a mí que son superiores en el conocerse a uno mismo, porque requieren esta especie de equilibrio entre el que lo hace y la naturaleza, ¿no? Hay una conexión ahí muy especial para poder hacer ese tipo de deportes, ¿no? Sí, todo lo náutico, tanto para el que no está como para el que está, esto es algo maravilloso, se da para las dos personas al mismo tiempo, tiene una mística. Tiene esta mística que vos bien decís, que después uno puede imaginarse si pasa por el desafío, por dónde pasará, si es la cuestión también de que no es tan accesible ni común para nosotros, en general, ¿no? Para el porteño, la actividad acuática. Si uno se va a una ciudad o a un lugar de costa, por ahí es mucho más accesible. La verdad que esa mística sí es cierto que está, y bueno, contribuye. Para nosotros que estamos en Acasuso, y ahora abriendo una nueva sede en Pilar, donde conseguimos un espejo de agua, me parece que ahí se concentra bien la idea de lo que nosotros hacemos, que tiene este aspecto de mística. Lo que pasa es que a mí no me gusta que por ahí la belleza del paisaje, la mística, incluso lo lindo que son estos deportes, se lleven el concepto, se lleven puesto el concepto central. Porque, digamos, en cómo nosotros hemos conceptualizado y pensado esta práctica deportiva, la verdad que se puede hacer con cualquier deporte y en cualquier lugar. No es lo principal que sean los deportes acuáticos para el deporte inclusivo. Nosotros lo tenemos, tenemos esa disposición porque estamos en Acasuso y porque hemos conseguido un lugar en Pilar. Y te voy a ser sincero, porque también nosotros, al ser de esos deportes, los amamos y nos contagia y nos gusta. Claro, claro. Pero tenemos chicos muy chiquitos que por ahí, con la única idea que vienen del agua es de la playa, de me voy a bañar. Claro. Y hay que ir haciendo todo un trabajo donde no es que te vas a meter al agua nadar y transmitir toda una idea diferenciada de la actividad que se va a hacer. Eso es, digamos, desde un punto de vista ya cultural. Pero el punto fuerte es cómo generás accesibilidad a poner el cuerpo en disposición, no solo con uno mismo, sino con otros. Esa es la matriz central de nuestro proyecto. Para, obviamente, niños y jóvenes que encuentran una dificultad en este aspecto. Claro. Porque esto, digamos, el kayak o el windsurf o el stand-up paddle o la canoa, como te comentaba recién, son deportes que puede hacer más o menos cualquiera que se acerque a estos lugares y que tenga una propuesta económica para poder solventarlos. Eso es cierto. Pero bueno, nosotros, el proyecto es mucho más abarcativo y sustancial en otros aspectos. Partimos de pequeños juegos, pequeñas también adaptaciones a... Esto es muy sorprendente. Los niños en general, me parece, esto no tiene que ver con la condición de un chico particular, sino en general, son niños de ciudad, entonces hay que ir haciendo toda una adaptación a los espacios abiertos. Entonces, eso genera un cambio impresionante en los chicos. Ahora, este... La mirada, la voz, ¿no? Con el que estoy trabajando, son los puntos de referencia y ya no una pared o una puerta. ¿Se entiende? Está clarísimo. Ahora, decime una cosa. ¿Cómo seleccionan los chicos? ¿Quiénes son los que tienen acceso a estos programas? ¿Cómo se anotan? Contanos esa parte. Bueno, nosotros tenemos el Facebook, que es Viento en Popa Deporte Inclusivo, Instagram, que es Equipo Viento en Popa, la página, que es Viento en Popa en el Río, cualquiera de esos medios, el más accesible me parece que es el mail, que es Equipo Viento en Popa arroba gmail punto com. ¿Para quiénes está dirigido? Bueno, esto es simple y es como arrajatabla, ¿no? Porque nuestro punto es ese. Personas que, hablamos generalmente con los padres, ¿no? Que sientan que están encontrando un obstáculo en la inclusión. Eso no lo nominamos con diagnósticos, sino aquellos que sientan que algo en la dimensión de los vínculos, algo en la dimensión de poder realizar una actividad con otros, algo que está pasando por el cuerpo y no está funcionando. Bueno, esos serían potenciales participantes de Viento en Popa. Sí, sin lugar a dudas que el agua, a mí me gusta mucho navegar, me gusta mucho todo eso y veo cómo uno crece con la naturaleza del agua y el ejercicio de ponerse en conexión con todo eso, ¿no? Es un registro de uno que va teniendo en ese lugar y está incluido en la naturaleza. Ahí es donde empieza a estar incluido, ¿no? Y después con todos los demás. Esto me parece una idea, la verdad, fantástica. Sí, esto tiene que ver con un modelo, vos lo ven conocer, es el más habitual y tradicional, que todos los modelos terapéuticos están basados en el uno a uno. Un adulto con un niño o con un joven o con quien sea del otro lado del paciente, por decirlo de una manera. La idea fue romper con ese modelo porque muchas cosas, hay muchos profesores de educación física trabajando con niños y jóvenes con alguna dificultad, pero repiten el modelo del uno a uno y yo soy el profesor y soy el educador. Bueno, nosotros no lo tenemos así, lo trabajamos en grupo, no hay un saber preestablecido, sino que se va dando de forma exploratoria y a partir de que cada participante empieza a tener su desempeño, va aprendiendo solo prácticamente. Es mucho más fácil guiarlo y darle. Esta es una cosa que también les llama mucho la atención a los chicos, que es, por ahí están a la espera de que nosotros somos los profesores. Y la verdad que no, se va dando por cómo le gusta, por dónde va, cuál es su timing. Cómo quieren incluirse. ¿Eh? Cómo quieren incluirse. Exactamente. ¿De qué modo? Esta parte es esencial lo que acabas de decir. Cada uno tiene un modo de incluirse. Cada uno tiene un modo, vos querés decir que sos navegante. Bueno, tenés tu día, tenés tu manera, tenés tu forma, tenés... Si te gusta demorarte un poquito más a la salida, o te cuesta volver... Esos modos tan singulares, para nosotros son los más valiosos. Esto no impide que un niño, un participante, aprenda una técnica o aprenda a usar el kayak, etc. Lo va a aprender, pero lo fundamental es respetar, velar, canalizar, y potenciar esos modos. A veces la charla de 5, 10 minutos o 15, o lo que tenga que ser, previa ir al río, donde se cuenta un chiste, donde se cuenta alguna cuestión que pasó en la semana. Con los adolescentes trabajamos mucho la continuidad vía WhatsApp o grupo, durante la semana, se va armando ese lazo donde se van preparando. Pero todo eso tiene un peso enorme. Al momento de después, estar propiamente en el agua, ¿se entiende? Está clarísimo. Y Germán, ¿cuántos se juntan por semana? ¿Una vez por semana? ¿Dos? No, la actividad la hacemos una vez por semana para cada participante. O sea, bien de poca está todos los días. Claro. Pero cada participante hace su actividad una vez por semana. Está bueno. Perfecto. Está clarísimo. Bueno, Germán, te agradecemos muchísimo el contacto, interesantísimo. Y bueno, vamos viento en popa, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo les agradezco a ustedes el interés y dame la posibilidad de difundir un poco más lo que hacemos. Y quedo totalmente a disposición. Si hay alguna, alguno de los oyentes se comunica, quiere saber de nosotros, estamos... Repetí las coordenadas para que queden bien claras. Lo más sencillo me parece que es el mail, que es equipovientoenpopa.gmail.com Clarísimo. Desde ahí nosotros podemos ir mostrando diferentes materiales o guiando a algún interesado. Fenómeno, Germán. Un abrazo enorme. Gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias. Ahorabuena, Germán. Hablamos con Germán Spangenberg, cofundador de Viento en Popa.